Levante, 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 levante Toma, 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 toma Mano arriba, mano arriba, vamos Seamos vida Buenas noches A la gente de San Luis Capital Sube, 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 sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Vamos arriba, 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 arriba Venga Sube Quiero que sepas que eres parte de mi Y que sin tus besos, amor, no puedo vivir Eres el aire y la razón de vivir Quiero tenerte junto a mí Porque sé Sé que te amo Y que mi vida te extraña Cada minuto que tú no estás aquí Conmigo, amor Yo sé que me amas Y que tu cuerpo me extraña Conotro y cada caricia que me das Y eres tú La única doña de mi corazón Porque te amo Porque me amas Bueno, rico, mi vida El grito de las mujeres solteras Me sube la mano Venga Porque sé Sé que te amo Y que mi vida te extraña Cada minuto que tú no estás aquí Conmigo, amor Yo sé que me amas Yo sé que me amas Y que tu cuerpo me extraña Yo noto en cada caricia que me das Y eres tú La única doña de mi corazón Porque te amo Porque me amas Amor Amor